¿Qué es la escopeta? Es la escopeta nueva de Beretta y prefería entrenar las series para poder llegar a las finales y viendo el resultado la verdad es que estoy muy contento. En la final la verdad es que bien, lo que pasa es que había roto todos los platos de los puestos más difíciles y viendo que Tore había fallado uno de ellos pues estaba más tranquilo pero aún y todo tenía que romperlo en el puesto 4. Pero ha venido un plato un poco irregular y lo he fallado pero bueno al final Tore ha fallado el último plato y al final he ganado. Bueno la temporada que viene todavía no sé nada porque me acabo de casar y bueno tengo que hacer muchas cosas pero aparte que como no tengo ni idea de lo que vamos a hacer el año que viene porque todavía queda muy lejos. Entonces pues bueno esperaremos a dos meses y dentro de dos meses ya sabré que vamos a hacer el año que viene. Bueno que se lo dedico a toda mi familia y sobre todo a mi madre que no está aquí con nosotros.